¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Suscríbete! ¡Scríbete! 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 ¿Verdad? Pero no puede ser, no podemos estar en esta época. ¿Qué es lo que se ha hecho esta ombra, se ha hablado con ustedes, y en paz, 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 y en paz. Yo creo que el talento de los españoles no tiene que haber perdido y no se ha perdido. Ese que se que se perdonó fue la organización, la autosuccentración para la comunidad. Era un objetivo que no tenían que vayan a la primera vez y lo trataron y lo trataron. ¿Y qué está rendiendo? Porque no hay ninguna duda. ¿Y qué estáis? El síguería, el señor Strabapó, la empresa se la envidia, el colegio de la empresa ¿Verdad? ¿Y qué estáis? ¿Qué estáis? El síguería. El síguería. ¿Qué estáis en los niños? ¿Qué estáis? ¿Qué están sus tareas? en la primera vez, pero él se intentó con estas tareas, y ha llegado a su tamaño. Gracias, es lo que dijiste antes, que el talento nunca ha perdido. El talento nunca ha perdido por los ángeles. Ese es lo que hiciste antes y el señor Sardízovlu. ¿Has jugado con el Hristo? Sí, he jugado con el Hristo. Yo, personalmente, he jugado con el Hristo. ¿Cuándo habéis jugado con el Hristo? Yo, he jugado con el Hristo, he jugado con el Hristo, he jugado con el Hristo tres veces. Mejor chuyas en la horse, he jugado con el Hristo. He jugado con el Hristo, con el Hristo, lo que me gustó. ¿Cuál era la mejor jugada de Holanda? ¿Puedes jugado con el Hristo? ¿Verdad? ¿Con el Hristo? ¿Puedes jugado con el Hristo? Con un cuadro cubano con un balcánico en la Turquía, creo. ¿Ah, ¿lo crees? ¿Los lembrados? No, no es claro. ¿Este es un Hristo más de un Hristo? Sí. ¿Era el Hristo? Es un Hristo más de un Hristo más. El señor Strabobos fue realmente... Bobby Moore, Bobby Moore. Es una historia de la Fanacagía. No solo el Strabobos, sino que muchos niños de la región. Gracias por la vida. ¿Tú en la Portugal? ¿Pues sentiste? ¿Eres el país de la comunidad? Sí, oí... ¿Eres el Gustavo y el Katsurán? ¿Eres el Katsurán? ¿Eres el Katsurán, ¿cómo se sentiste? ¿como tú? ¿Cuál fue el otro kato de la Fanacagía? ¿Coño? ¿Y al lado de la Fanacagía está en suerte? No en el deporte. ¿Por qué, esta no está la Fanacagía? Quiero, ¿entiste% y es? ¿Cómo estás en el Katogía? ¿Era espuma está en el Katogía hasta en el Katogía? No, me es... ¿Por qué no te he sientes? Pero cuando terminamos el jugador que ganó el jugador de Portugal, nos quedó el plan que pudimos llegar a llegar a llegar. Pero yo he logrado el jugador con el mundo de Portugal, los que, aunque han perdido el jugador, nos quedaron. El jugador era el jugador. Era muy bien. Era muy bien, era muy bien. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué ha hecho con mierte? Me había hecho mucha gracia. Vocionando en el jugador, no me escribo si me he oído que yo quería que pudiera y quería. No creo que hay un poco de felicidad. ¿Has alguna una pequeña reunión de acción de campeonato? ¿Como puede ver esta reunión de успехidades que miras que tú y vosotros como nos mencionamos y el mía Batista? ¿Puedo creer que es esto lo m herbioso? Creo que hay seguridad y auto-cancamiento. Continúo la pregunta, Daniel. ¿Pero crees que este es el sustentador de Otore Hagel, que le dio el equipo y tiene esta oportunidad? ¿O Elén es la felicidad? ¿Es solo esto? Creo que es todo. Los españoles tienen talentos de los españoles. Los españoles, los españoles, los españoles, los españoles... Páles, con entusiasmo. Páles, empezamos con entusiasmo. Páles empezamos con el momento en que ha comenzado a la Añchelio Ordanéscu. No me creo que has escritido y en el Eθnico, ¿no? No, 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 no. ¿Pero? ¿Pero que ha escritido? Me el señor Polichrónio. Me el señor Polichrónio. Y después hubo un entusiasmo. Ahora se acuerdan, con el autor evangelio que se acuerdan, con el autor de Hagel, que se acuerdan. Y aquí se acuerdan, que es el señor que nos llamamos. ¿Pero que estamos preparando? Sí, sí. En el momento en el momento en el final. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando haces un trabajo, siempre hay una crítica. Lo que dijo Níkos, cuando empezó a hacer cambios, yo escuché, porque hablaba con gran pareja, amigos y conocidos, me decía que no hace cambios, no 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 cambios. Empezó la crítica, mientras que el primer paquete, le decían, ¿qué cambios? No cambios, no cambios. Es una buena manera, ¿qué tal si pasan? No, yo chicos, ¿qué tengo que preguntar con estas… Tengo que preguntar que son esos jugadores que son los jugadores que pasan en Europa, pero que pasan en Olympia, en el Champions League. Primero, para los que pasan en Europa, y han aprendido a trabajar sistematicamente, han aprendido a bailar en el primer partido, no como en el Elegio. Primero, yo he estado de los colegios de los colegios de los colegios de los colegios que no me creí que la edición puede llegar a un tercero, pero me creí que en los colegios de los colegios de los colegios, y nosotros vamos a hacer que en los colegios de los colegios. Nos easier vessel, cada jugo, a todos los colegios que han asistido a los colegios de los colegios su famille, porque finalmente nos succime esta 5 pasos, con la edición civil, con de los colegiosistas, jóvenes,富 steel, sueños, highere datos, no empleos,есьs nietiokiji. Gracias. Gracias por ver el video.